El día en día está el banco, ¿verdad? ¡Dale, dale, dale! ¡Golí, golí, golí! Darío ¿Dabongo? Vení No, vení, vos, vení Sabás Javi Javi Dabongo, bueno, vení ¡Golí, golí, golí, golí! No, no lo decías Espíritu Careful, de es estar el banco de doesnk Que te han conozco cuando no lo hagas Preguntamos Recuerda, verás ¿Sabés por qué hacen esto? Tú no soy yo, contaba yo soy, bravo, sí ¡Vamos, Miguel! ¡Nos vamos después! ¿Cuando veo los quebrados de onna Siguen así acá? ¡Qué pasa?! Esp neverennad No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.